La presidenta de la Federación de Empresarios Turísticos Nacional, FETUR, Margarita Carvajal, señaló que el día de hoy es de suma importancia para la isla más poblada de México. Al estar presente 30 legisladores en el conversatorio Parlamento Abierto de la Iniciativa de Ley de Islas, que si se aprueba vendría a beneficiar no solo a los cozumbeleños, también a todas las islas de la República Mexicana. Metimos hace en abril con el senador García Conejo. Esta iniciativa tiene que ver con un trabajo que hemos venido haciendo con la comunidad desde hace varios años. La oportunidad que tenemos hoy es de discutir para incentivar a la ciudadanía a que presionemos a nuestros legisladores, a los diputados, a los senadores. Ahorita está en el Senado esta iniciativa. Después va a pasar a los diputados. Entonces, si nosotros como ciudadanos no les empujamos a que chequen y reciban y acepten a favor de esta iniciativa, pues obviamente no va a valer de nada todo el esfuerzo que hicimos. Y hoy venimos a discutir esta parte. ¿Empresarios y habitantes deben apoyar esta iniciativa? Sí, empresarios y habitantes y funcionarios también, porque al final son las reglas del juego también para ir a pelear de cierta manera recursos que son tan necesarios, hacer una igualdad. Estamos pidiendo piso parejo en esta iniciativa porque obviamente hay una desigualdad en vivienda, en salud, en movilidad, en transporte, que con esta iniciativa se puede empezar a trabajar. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.